Se llegó la fecha, la Expo Bafetti número 3 está aquí. Así es amigos, este gran evento de acordeones para acordeonistas, para amantes de la música norteña, regresa en su tercera edición. Ustedes han sido testigos de cómo iniciamos en el 2017, cómo fue creciendo para el 2018 y cómo vamos a romperla en este 2019. Tenemos muchas y muy grandes sorpresas que a continuación les voy a ir revelando. Para empezar vamos a hablar de los acordeones. La marca Dino Bafetti ya toma la Expo Bafetti en Monterrey como una plataforma para mostrar sus nuevos diseños, sus nuevos modelos y todas las sorpresas que tiene para nosotros. Y este año por ejemplo tenemos nuevas propuestas en diseños, nuevos colores, se va a revelar un nuevo modelo de acordeón, un nuevo tipo de pintura, una parrilla nueva y además el relanzamiento o rediseño de una parrilla anterior. Van a ser 10 acordeones en total que tú podrás ir y tocar cada uno, darte tu tiempo para explorar los sonidos y conocer los acordeones Dino Bafetti. Y como ya es costumbre vamos a rifar un acordeón Dino Bafetti totalmente nuevo. Va a ser un 5 registros compacto en tono de Fa. Ojo, entre los asistentes, solo los que compren boleto y vayan a la Expo son los que van a participar en el sorteo. En la parte de los artistas invitados aún no puedo revelarlos todos, pero les voy a dar 3 de los más importantes que vamos a tener en el evento. Nos va a acompañar Iván Flores con su grupo. Además va a estar tocando en vivo Grupo Latente. Y además nos visita un acordeonista italiano, campeón mundial del acordeón, su nombre es Alessandro Gaudio. Es la primera vez que viene a México y viene con todo su repertorio, con toda su música. Es un acordeonista súper virtuoso que estoy seguro que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Los invito a que de una vez lo vayan conociendo, lo sigan en sus redes sociales, busquen videos de él. Vayan conociendo su trabajo porque es un acordeonista increíble. Aún hay muchos más músicos y acordeonistas invitados para la Expo, pero todavía no me han podido confirmar porque... Músicos. Todos tienen una agenda con mucho trabajo, viajes, conciertos, y a lo mejor hasta un día antes o el mero día van a saber si van a poder asistir al evento. Pero en la página del evento en Facebook, Expo Bafetti 3, voy a estar revelando los artistas que ya estarán confirmados para asistir a este evento. La Expo Bafetti se ha convertido en un referente de los eventos de acordeón y de música regional mexicana. Y es aquí en Monterrey. Así que los invito a todos en México, a todos en Estados Unidos que se lancen para acá, que nos visiten y sean parte de este gran evento. Al igual que en años anteriores, las entradas se compran solo a través de acordeonisticos.com diagonal expo. Puedes hacer tu pago con tarjeta, con Paypal, o hacer tu código para ir a pagar en Oxxo. Cuando hayas realizado tu pago, te va a llegar un correo con tu código para que ingreses a la Expo. Es decir, ese día solo tienes que llegar, dar tu nombre, tu código, te lo puedes aprender, no tiene que estar impreso, y así vas a tener tu acceso a la Expo. Los boletos ya están a la venta, por favor, cómprenlos con tiempo porque se acaban. 11 de agosto a las 12 pm. Amigos, nos vemos en la Expo Bafetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!